Hoy vi el gran pez del suquía Qué fabuloso animal Aunque nadie me creyera Seguiré llevándolo en la retina Y me dirán que es una piedra Pienso que es la mutación De agrotóxicos malignos Cosa que niegan las autoridades Bisabuelo raudomante Dame alguna explicación Hoy vi el gran pez del suquía Pero nada cambia en la superficie Ya lo siento irse ¿Cómo se va la tarde? No, 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 no Ya lo siento irse Iba camino al trabajo Y no lo pude seguir Ojalá fuera tan fácil Quien está seguro De lo que ve Y lo llame pez del suquía Ojalá sea una raya Y no el cuerpo de un amigo Periodista que se cruzó la raya Hoy vi bisabuelo raudomante Dame alguna explicación Hoy vi el gran pez del suquía Pero nada cambia En la superficie Y ya lo siento irse ¿Cómo se va la tarde? No, 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 no Ya lo siento irse La 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 Gracias.